Salom, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo en nuestros momentos de Torah. Vamos a conocer la Megilat Ruth, vamos a estudiar este libro que se llama Ruth, que pertenece, es uno de los 24 libros de la Torah escrita, pertenece a los K'tuvim, como sabemos la Torah Sheviktah, la Torah escrita, se divide en el Humash, la Torah, y después tenemos los Nevi'im, los profetas, y los K'tuvim, que son los escritos sagrados. La Megilat Ruth fue escrita particularmente por Shmuel An-Aví, el profeta Shmuel, y para ubicarnos históricamente estamos hablando cuando Am Israel ya salió de Mitzrayim, de Egipto y entró a la tierra de Israel, eso ocurrió en el año 2488 de la creación del mundo, y el relato de la Megilat Ruth ocurrió en el año 2830 de la creación del mundo, esto es aproximadamente 300 años después que Am Israel ya había entrado a Israel, y fue esto unos 200 años antes de la construcción del primer Betamigdash. Para ubicarnos, en la época de Megilat Ruth todavía no había reyes de Israel, sino que estaban los Shoftim, los jueces, que eran los líderes del pueblo judío en esa época, y nos cuenta la Megilat Ruth sobre Elimeles, que era uno de los grandes líderes de Am Israel, que junto a su familia tuvo que exiliar, salir al exilio a la tierra de Moab, ya que había una hambruna muy fuerte en Am Israel, y como consecuencia de que, entre comillas, se escapó, el castigo fue que Elimelech falleció, también sus hijos Mahlón y Gilión fallecieron, que también se habían cansado con unas mujeres no judías sin convertirse, que eran Ruth y Orpá, y quedó entonces Naomi sola, y decide volver a la tierra de Israel, y ahí fue que Orpá decide quedarse en Moab, y Ruth decide convertirse a la Torah, al judaísmo, y acompañar a Naomi, y nos va a contar la Megilat Ruth, justamente sobre Ruth, ese Mesirut Nefesh, esa entrega total que tuvo Ruth para dejar todo lo que tenía, para acercarse a la Torah, acercarse a Kadosh Baruj Hu, y nos vamos a aprender de ese ejemplo de vida de Ruth para nosotros, cabe destacar que Ruth, los hajamí nos explican por qué se llama Ruth, que es el nombre de Ruth, tan especial, dice porque de Ruth va a salir David Amelech, el rey David, que va a Riveu, que va a saciar a Kadosh Baruj Hu con sus alabanzas, David Amelech, como sabemos, escribió el Sefer Tehilim, y además Ruth en Gimatria, el valor numérico del nombre de Ruth es 606, que son las 606 mitzvot que Ruth recibió cuando se convirtió, ya que tenía 7, como tiene cualquier persona, inclusive no judía, más las 606, llegamos a las 613 mitzvot. Por otro lado es interesante, que la Megilat Ruth tiene 85 pzukim, 85 versículos, que es justamente la Gimatria de Boaz. Boaz, vamos a ver más adelante, era uno de los jueces que existía en Am Israel, y que futuramente va a contraer matrimonio con Ruth, eso lo vamos a ver más adelante, en los próximos capítulos. Es interesante también, que la Megilat Ruth se lee especialmente en Shavuot, en la fiesta de la entrega de la Torah, y hay varias explicaciones, por un lado, porque la historia de Ruth nos cuenta la de la Megilat, que ocurrió justamente en la época de Shavuot, en la época de la cosecha, pero más que nada, sabemos que en Shavuot fue, es la fecha en la cual falleció David a Melech, el rey David, y que justamente, la descendencia de David a Melech viene de Ruth, y por lo principal también, es que Ruth es el ejemplo para nosotros, de cómo hay que recibir la Torah, ya que Ruth estaba dispuesta a dejar todo lo que ella tenía, como vamos a contar, ella pertenecía a una familia real, y dejó todo para seguir a Naomi, inclusive que no tenía nada, está dispuesta a entregarse totalmente, para el cumplimiento de la Torah, para acercarse a la Torah, y esto es como nosotros también, tenemos que preparar en Shavuot, para recibir la Torah, estar dispuestos a hacer todo, para tener más cercanía a Kadosh Baruj Hu, otro motivo, nos dice nuestro Jajamín, que se lee la Melech, es para que sepamos, cuál es la gran recompensa, para los que hacen Geshe, los que hacen bondad, como Ruth, que dejó todo para acompañar a Naomi, y como vamos a ver más adelante, también está dispuesta a dejar todo, para casarse con Boaz, y por otro lado, también aprendemos, en la Milad Ruth, una alajá muy importante, que si bien la Torah dice, que el Moabí, el que pertenece al pueblo de Moab, no puede pertenecer, al Kral Israel, inclusive que se convirtió, pero no se puede casar, con los que son del Kral Israel, sin embargo, nos explicaron la Jajamín, en la Torah oral, que la Torah dijo Moabí, velo Moabía, solamente el masculino, no se puede convertir, pero si es una mujer, si se puede convertir, completamente, y se pueden casar, con ella, y para mostrarnos entonces, el valor de la Torah oral, en el recibimiento de la Torah en Shavu, también, es uno de los motivos, que leemos, la Megilat Ruth, así que, Besrat Hashem, los invito, a que en los próximos, Shiorim, vamos a conocer entonces, el relato de la Megilat, y también vamos a poder aprender, de las grandes virtudes, de Ruth, de Naomi, y Boaz. Shalom, los espero.